¡Dale! Tengo la bolsa de llanón, me voy a decirlo Pa' que lo voy a decir, a que lo falle no Pa' que lo falle no ¡Vale! ¡Y lo hemos dado! Todo el mundo se compa y es que se te sale Todo el mundo se compa y es que se te sale Y en Cartagena, no hay cena Todo el mundo se compa y es que se te sale Todo el mundo se compa y es que se te sale Y en Cartagena, no hay cena Y en Barranquilla, ¡qué maravilla! Todo el mundo se compa y es que se te sale Todo el mundo se compa y es que se te sale Todo el mundo se te sale ¡Vale! Todo el mundo se compa y es que se te sale Todo el mundo se compa y es que se te sale Y en Cartagena, no hay cena Todo el mundo se compa y es que se te sale